Música Dolor Eres mi eterno compañero Eres mi amigo y mi enemigo Eres la luz de mi sendero Vivir Muriendo un poco cada día Buscando en sueños el amor ¿Por qué brindar lento mi sonrisa Si llevo el llanto en cada risa Y en mi alma digas tu dolor Vivir Si estoy hastiada ya de ti Vete ya y déjame Vivir Soñar, reír Y amar ¿Por qué brindar lento mi sonrisa Si llevo el llanto de mi sonrisa Que brindar lento mimo ¡Vamos el lento de mi sonrisa ¡Gracias! 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 Vivir muriendo como algo cada día buscando en sueños el amor ¿Por qué brindarle al mundo mi sonrisa? Si llevo el llanto en cada risa en mi alma hayas tu dolor Vivir si estoy hastiada ya de ti vete ya y déjame vivir soñar reír y amar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!